Música Que tal banda Me han preguntado muchas veces que Porque el pinche Mara ya no canto con el Warrior El tema de hoy es Que paso con Warrior Les vengo a contar un poco de lo que se Y un poco de lo que me han contado Primero que nada Los que realmente siguen a Warrior Deberían saber el por qué se encuentra en el penal Los motivos el mismo Los ha dicho en sus canciones Hay una canción titulada 30 años de prisión En la cual cuenta todo lo que sucedió El cuenta que en una riña Pues cometió el error de dar muerte a una persona Aquí les pongo la canción 31 impactos de bala Mataron mi sentencia Aprendí de paciencia y sufrí mucha impotencia Mientras en conciencia cuando el pequerí se vuelve Por eso siempre escribo Porque donde espira duele A veces suele que me pegue un poco el carcelazo Como acaban de escuchar Él fue sentenciado a 30 años de prisión Por el error que cometió En esa canción me puse a leer los comentarios Y mucha gente lo juzgaba Pero pues como quien dice Quien esté libre de pecado Que arroje la primera piedra No Todos cometemos errores Y pues Él lo está pagando con cárcel El video es informativo Y se hace con los fines de entretener Y informar sin tratar de dañar a nadie Retomando el tema Él en la canción dice que no hace paros Porque salen caros La neta sus rolas contienen un buen mensaje Que deberían de escuchar varios Aquí les pongo el fragmento donde dice eso Él continúa con su carrera de rapero Dentro de la cárcel De hecho Acaba de hacer hace poco Una canción con Beat Raster Aquí les pongo la canción En fin Él se encuentra recluido en el penal Desde el año 2012 o 2013 La verdad no estoy muy informado del año Pero sí sé que está sentenciado A 30 años de prisión Sin embargo Él sigue cantando Echándole ganas Que pues No hay de otra más que hacer eso Esto ha sido todo por hoy Espero les haya gustado el video Recuerda Si te ha gustado el video Dale me gusta Comenta y compártelo con tus amigos Suscríbete al canal Para estar al tanto de todos los videos Saludos Banda